Las bolsas europeas han comenzado la semana tranquilas a pesar de que hay dos acontecimientos políticos que deberían presionar negativamente pero no lo están haciendo. En primer lugar tenemos todo lo relacionado con Italia, con ese acuerdo inminente para formar un gobierno antisistema, el primer gobierno antisistema de Europa Occidental. Un acuerdo entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte que podría comunicarse esta misma tarde. El Fusimit italiano se deja en estos momentos un 0,3% en línea con el resto de las plazas del viejo continente y la prima de riesgo italiana cae un 1%. En el resto de Europa les decimos caídas del 0,3% también en el IBEX 35 que tampoco se está viendo presionado por la situación en Cataluña y por la investidura que hoy tiene lugar de Quintorra al que como nuevo presidente de la Generalitat al que se ha descrito en las últimas jornadas como una persona con un sesgo radical que podría enrarecer aún más las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado español. Así pues bolsas europeas tranquilas, ligeras caídas en estos momentos y eso sí se sitúan en mínimos de la jornada. El IBEX está ahora en torno a los 10.240 puntos, se aleja un poco de esos 10.300 puntos. Ya saben que tiene la siguiente resistencia en los 10.400 puntos. En cuanto a nombres propios desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de técnicas reunidas que lleva toda la jornada siendo el peor valor del IBEX 35 con caídas ahora del 3% después de anunciar una caída del 99% en su beneficio del primer trimestre. Lo bueno, el lado positivo es que la compañía no ha tocado los objetivos para 2018 después del profit warning que anunció el año pasado fuera del IBEX 35. Hablar de Almiral que se dispara un 5% también tras haber presentado sus resultados del primer trimestre. En Estados Unidos los futuros ahora mismo suben en torno a un 0,2%. Wall Street cerró plano con signo mixto el viernes pasado. Vamos a ver si se animan las cosas al otro lado del Atlántico y si también consigan animarse aquí en Europa.